Bueno, ¿vos creés que de alguna manera se puede estar especulando con el clima? ¿Se espera un verano seco? Al menos eso es lo que dicen los que saben, digo, por el tema de las compuertas cerradas, ¿no? del Carpincho. Y no sé, podrá ser como decimos, no sabemos, por eso preguntamos. Tenemos, ya te digo, una versión extraoficial, y bueno, deberá de informar ahora el Comité de Cuenco del municipio y hacer cumplir el protocolo de agua, que esta es ni más ni menos que la realidad, porque la oficina de hidráulica la tenemos en 9 de julio, que en Junín no tenemos. Consecuentemente, el Comité de Cuenca tiene que velar para controlar el nivel de cota e informar, si no, obviamente, hidráulica no sabe cómo hacer o cómo actuar, ¿no? Bueno, vos recién decías, recién algunos productores se ha retirado el agua de los campos y han comenzado a sembrar soja. Recordemos un poco cuál fue la situación extrema que vivieron con el tema de las inundaciones y cómo están ahora. Bueno, en aquel momento, ya sabemos, la gente tuvo que hasta abandonar las casas, sacar todo como pudo, animales, bueno, todo lo que tuvo. Y otra gente, bueno, no fue tanto, pero los campos quedaron llenos de agua. Y hay campos que el agua se ha retirado, en otros no tanto, en otros en parte se retiró, en parte queda, y la parte que el agua se retiró la gente empezó a sembrar la semana pasada. Que ya, como sabés vos, el tiempo de siembra ya está prácticamente en su finalización, pero bueno, el productor tiene que producir para pagar impuestos, para vivir, y la semana pasada había gente sembrando soja, el 6 o 7 de enero, y sembrando soja, porque bueno, recién ahora se le había podido ir el agua. Así que el maíz no pudo sembrar, los animales si lo pudo volver a comprar o rescatar, bueno, los volvió a traer al campo. Pero bueno, esto es una situación económica que solo el ribereño o la persona que tiene el campo la laguna sabe cómo hacer y cómo vivir y cómo sufrir, porque a veces los que no tenemos campos inundados o nosotros en la ciudad paró de llover y decimos, bueno, ahí terminó todo, y la verdad para los campos ribereños no termina, continúa. Y este año pasado, 2017, fue bastante llovedor. Y ahora por los que dicen, los pronósticos, los que saben, están diciendo que vamos a tener un otoño muy copioso de lluvia, sí, también. Bueno, recordamos en abril del año pasado, llovieron 400 milímetros aproximadamente. Exactamente. Algo extraordinario. Exactamente, algo extraordinario, un fin de semana completo de lluvia. Creería que los pronósticos no están dando un, digamos, un episodio así, pero bueno, es naturaleza. Lo que hacen los climatólogos y sobre todo hay gente muy especializada puntualmente que está anunciando abundantes lluvias para toda la Argentina. A lo mejor nos puede tocar mucho o poco o demasiado. Pero bueno, la preocupación del productor es esto. Estamos en esta época, podemos, aunque sea, morigerar algo o ver un poco, anticiparnos, que sería la idea, ¿no es cierto?, a que no pasen hechos mayores o la tristeza que tuvimos que vivir el año pasado. Bueno, ¿y tienen un tiempo estimativo de respuesta, Rosana? Supongo que sí. Supongo que en 15 o 20 días habrá una respuesta. Suponemos que sí. Si no, bueno, peticionaremos a Hidráulica de la provincia, como los hemos hecho, o a Hidráulica no de julio. Bueno, vamos a darle un tiempo. También estamos en enero, que bueno, todos sabemos que estamos en un periodo de que, bueno, hay funciones, pues están de vacaciones o lo que sea. Pero bueno, pienso que la primera semana de febrero tendremos una respuesta, o antes, creeríamos, pero bueno, de cómo está lo que estamos pidiendo.